¿Cuál es el rol de las técnicas moleculares en la detección del cáncer de cuello? Esta mañana vamos a hablar del rol de las técnicas moleculares en la detección del cáncer de cuello. Sin estos dos hombres que están ahí, uno es George Papa Nicolau, médico griego, que se asentó en Filadelfia, en Estados Unidos, y en la época del 40 describe su técnica de detención de células del cuello uterino que permiten posteriormente desarrollar todos los estudios, los planes de prevención de cáncer de cuello desde esa época. Y posteriormente, este caballero es menos conocido, pero es Harald Surhausen. Él es un médico alemán que en el año 2008 recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el hecho de relacionar ya molecularmente y en forma directa la relación del virus papiloma humano con el cáncer de anogenital. ¿Cuál es nuestra historia? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es el punto de partida de la detección del Papa Nicolau? Bueno, llevamos ya 70 años desde la descripción de esta técnica y los metanálisis muestran en un estudio del año 2000 que cosas importantes a destacar. Primero que todo, es la sensibilidad. La sensibilidad es tremendamente dispar. Dependiendo del centro, dependiendo del país, las sensibilidades pueden ir del 30 al 87% según este estudio. Posteriormente vamos a ver que eso puede ser incluso menor que eso. Y la especificidad en general se mantiene alrededor del 90 a 100%. Incluso entre observadores categóricos bien entrenados, la disparidad es importante para el diagnóstico de las distintas lesiones. Llegando a la, siendo solamente en las lesiones que nos importan más de las lesiones de alto riesgo, solamente acercando la variabilidad es alrededor del 50%. De ahí a que la sensibilidad varíe tanto de una muestra a otra. En los años 90 apareció la gran novedad y el mundo hablaba de esta citología en base líquida que aumentaba la sensibilidad del método porque resulta que evitaba, salía o limpiaba el sangrado y la inflamación de la célula y que por lo tanto era tremendamente importante. Bueno, los resultados posteriores demostraron que los resultados son similares con el Papa Nicolau, que la fase líquida sí tenía una menor cantidad de inadecuados para el diagnóstico, por lo que les decía anteriormente. Y hoy por hoy, lo más importante de la cirotología en fase líquida es que permite hacer un CO-test o un PAP reflejo o técnicas mixtas en el día de hoy. Ese es el gran aporte hoy por hoy usado en relación al PAP en fase líquida. Nos vamos a encargar de este caballero. Esa es una representación del virus, que como ustedes saben es un virus de DNA circular con 8000 pares de base, con dos tipos de proteínas, una E de early y L de late. Estas están encargadas de la replicación viral y por lo tanto son producidas tempranamente dentro del ciclo. Y estas de las E6 y E7, además de la E5, llevan a la proliferación celular y a la oncogénesis. Las proteínas tardías, sobre todo la 1, tienen la importancia que es la base de la vacuna que hoy por hoy se usa en el mundo. Esto es un esquema en el cual se ve el desarrollo desde un epitelio normal hasta un cáncer, en el cual en las primeras etapas de infección se produce siempre, primero una ruptura, está la llegada del virus en las zonas basal y parabasal, se produce la replicación celular. En primeras instancias, en las primeras etapas de la enfermedad, el DNA viral es epigenético, está fuera del genoma para posteriormente y progresivamente integrarse al DNA de las células para producir finalmente el cáncer. Ustedes están familiarizados con esto, esto es bastante frecuente, pero esto es como, ¿qué es lo que ocurre? La prevalencia de las distintas etapas de infección por virus papiloma humano. El riesgo de infección a lo largo de la vida va entre el 70-80% de la población sexualmente activa. Y aquí vemos que solamente un 25% en un momento dado nunca ha sido expuesto ni tiene una exposición al virus papiloma humano. El 60% tiene un anticuerpos contra el BPH, significa que tuvo una infección en el pasado. El 10% tiene una infección activa detectada por test de BPH, pero con colposcopía negativa. El 4% es detectado por colposcopía y el 1% es porque tiene una verruga genital o tiene una lesión demostrada, una neoplasia intripetrial demostrada en la biopsia. El 15% de la población en general, a grandes rasgos, esto puede variar levemente, pero el 15% sabemos que tiene una infección activa en cualquier momento que se haga un estudio. Esto es para ejemplificar nuevamente lo mismo, rápidamente, una vez iniciada la actividad sexual, la mujer en este caso se infecta rápidamente dentro de los tres primeros años, prácticamente llega al 80%, 90% la infección y posteriormente cede para quedar en un nivel basal bajo. Alrededor de los, entre los, antes de los 20, a finales de los 20, o cercano a los 20, empiezan a aparecer las primeras lesiones de bajo grado para después intensificarse y transformarse en las lesiones de alto grado. Y aquí está la curva del cáncer que va paulatinamente empezando y que se hace importante después de los pasados 30 años. Esto también es un paper clásico, esto fue presentado en el Journal of the National Cancer Institute y también está presentado en el New England Journal of Medicine, también está publicado este trabajo, en el cual muestra la forma como primariamente se produce la infección y la progresión a cáncer. En las primeras instancias tenemos una rápida infección, rápida infección, pero el CRIANCE, la eliminación del virus también es rápida y altísima y solamente queda un pequeño porcentaje de persistencia al final de estos tres años. Y lógicamente en este grupo es de las pacientes que se empiezan a desarrollar las neoplasias que tienen importancia. Si esto no es tratado, en los próximos, en un promedio de 10 años aproximadamente se va a producir el cáncer con invasión, pero no es en el 100%, sino que aproximadamente el 50% para llegar a los 30 años de seguimiento. Dentro de los virus, como ustedes saben, genotipos asociados al cáncer de cuello, los más importantes son el 16 y el 18, este es para los carcinomas escamosos y esto es para los adenocarcinomas. También es importante estos otros, el 45 en algunas regiones del mundo, 31, 33, el 52 y en menor porcentaje, esta es la distribución mundial para los genotipos más importantes que es el 16 y el 18, y se ve más o menos estable, estable desde el punto de vista general, los porcentajes con pequeñas variaciones. En Latinoamérica lo que nos interesa de los estudios tanto de San José como de Muñoz publicados, muestran que en Latinoamérica el 57% más o menos de los cánceres tienen el 16 y el 13% el 18. Otra cosa importante que se arranca un poco del resto del mundo es que el BPH, el 31, tiene también una importancia, tiene un 7% de los cánceres de cuello uterino en América Central y en Sudamérica, a diferencia de otros países que tiene un mucho menor porcentaje. ¿Cuáles son los test utilizados para el control de la prevención? Existen cuatro test identificados por la FDA desde el punto de vista para co-test y uno actualmente solamente como test primario, que no necesita el Papa Nicolau, los otros todos están aprobados para el usuario como, en el fondo, como ayuda al Papa Nicolau, que es el COAS, el HVT, es con una genotipificación. Bueno, ¿qué es lo que habla, qué es lo que dicen los trabajos en relación a comparar Papa Nicolau con BPH? Y aquí tenemos una muestra, esto es un metanálisis sobre más de 60.000 pacientes, en la cual dice al final es que la sensibilidad del BPH, del test de BPH, estos todos están con captura híbrida, dice que en el fondo la sensibilidad es mejor, el 95%, hay una sensibilidad del 95% comparado con un 53% del Papa Nicolau. Pero más importante que eso, encuentro que es la variabilidad de la sensibilidad del Papa Nicolau. En Francia, por ejemplo, es un estudio europeo con algunos datos norteamericanos, pero principalmente europeos, pero miren, 68% de sensibilidad al Papa Nicolau, 39% en Hanover, en Alemania, en el mismo país, 20%, 50%, 76%, o sea, incluso en países desarrollados tienen diferencias importantes en la sensibilidad del Papa Nicolau. En cambio, con el BPH, 98, 97, 100, 89, son además de altos los porcentajes de sensibilidad, tienden a repetirse las cifras y es lo mismo que se da en otras latitudes. Este es otro metaanálisis de ensayos europeos, el italiano, holandés, sueco y el inglés. ¿Y qué demostró? Juntaron todos los estudios prospectivos randomizados en relación a eso, juntaron 176 mil mujeres entre 20 y 64 años con una mediana de seguimiento de 6,5 años. Y la tasa, la razón de tasas para cáncer, es decir, cuando se comparaba las dos técnicas, había una reducción global de un 40% de los casos de cánceres para las cortes que usaban detección viral. Cuando era más allá de los 2,5 años, o sea, a los 2,5 años era similar para los dos grupos, pero después de eso se empezaban a diferenciar tremendamente. Y en aquellos pacientes en los que el primer examen es negativo, la razón de tasa es de un 0,3%, o sea, la reducción de cáncer era de un 70% para las pacientes que usaban en las cortes, que se usó la tipificación. Esto no es un estudio sobre un gran número de pacientes, no es un estudio prospectivo analizado, sino que es un estudio que se hace sobre una organización de salud en el norte de California. 331 mil pacientes evaluados con citología y test de VPH, en este caso es la captura híbrida, co-test, porque se usaban las dos formas, en mujeres mayores de 30 años, comparando el PAP convencional, como les decía, con la captura híbrida, entre los años 2003 y 2005 y un seguimiento hasta el 2009. ¿Y qué es lo que demuestra? Que la sensibilidad, o sea, el PAP a Nicolau, el porcentaje es 5,1%, 3,8% los PAP a Nicolau. La especificidad es mejor la del PAP a Nicolau que la del HPV y la sensibilidad es para NIE3, 84 versus 53, siempre mejores los datos para el VPH que para el PAP a Nicolau. Para cáncer, 69%, incluso acá, algo que llama mucho la atención y que es lo que uno habitualmente ve como clínico, es que los adenocarcinomas cuesta mucho diagnosticarlos con el PAP a Nicolau, montones de pacientes que uno tiene, son pacientes profesionales que se hacen el PAP a Nicolau, tienen el PAP a Nicolau hoy día y tienen un adenocarcinoma. A todos nos ha tocado vivir, afortunadamente no son tantos casos, pero esto llama la atención. Pero más importante que estos datos estadísticos, a mí me impresiona esta curva. Acá están las curvas, es el porcentaje o la probabilidad de desarrollar una neoplasia intripetil al grado 3 a 5 años y 3 años para los distintos modos como se evaluaron estas pacientes. Para pacientes con HPV positivo, un 7,6% a 5 años, un 5% a 3 años. Pacientes con los exámenes negativos, acá abajo. Pero lo que me importa es este lado de la tabla. ¿Y qué es lo que dice? Miren este punto. Pacientes, la probabilidad casi de un 6% de desarrollar una neoplasia intripetil al grado 3 es para pacientes que tienen el test de VPH positivo, pero que tienen el PAP negativo. Tremendamente importante. O sea, que pacientes, a pesar de tener el PAP negativo, igual tienen un porcentaje, un riesgo importante de desarrollar una neoplasia intripetil al grado 3. Por otro lado, pacientes que tienen, aunque tengan el PAP negativo positivo, si el test viral es negativo, le confiere una protección y el riesgo es de 0,86%. Por lo tanto, es tremendamente importante. Y como lo digo acá, pacientes con HPV negativo tienen un muy bajo riesgo de desarrollar una neoplasia intripetil al grado 3 o un cáncer de cuello, no les mostré los datos de cáncer de cuello, pero es exactamente igual a 5 años incluso con PAP positivo. Y en cambio, pacientes con HPV positivo mantienen un riesgo significativo de hacer una neoplasia intripetil al grado 3 y un cáncer, incluso aquellas con PAP negativo. Eso es lo importante de este estudio. ¿Hay alguna experiencia en Chile en relación al tema? Sí, sí la hay. Y es este trabajo que hicimos acá en la universidad con el área suroriente de Santiago, en la cual evaluamos pacientes de 25 a 64 años en tres centros de atención primaria de Puente Alto, entre el 2009 y el 2010. Se reclutaron 8 mil 500 pacientes con situaciones.